A veces te da Lo que quieres Si no le das También se muere Matidos, compartidos Viciados Mal acostumbrados Pero tuyo y mío Eso que es más Que una simple palabra Un llanto de luz Salga el sol o no salga Eso que siempre Cantan los boleros Que descontrola Penas y deseos Eso que es más Que dos cuerpos Que arden Que se ponen trampas Que quizás te salven Que se esconden Que se esconden Un beso en tu piel Tu mirada Que desnuda mi alma Y también la desarma A veces resulta Eligir Pues te levantas Y te lleva al cielo Es como el aire Que respiras Y te abriste Cierra vidas Y cuantas veces Y cuantas veces Se pierde O la queda Y se devuelve Un latidos Compartidos Compartidos Viciados Mal acostumbrados Pero tuyo y mío Eso que es más Que una simple palabra Un rayo de luz Salga el sol Salga el sol O no salga Eso que siempre Cantan los boleros Que descontrola Penas y deseos Eso que es más Que dos cuerpos Que arden Que se ponen trampas Que quizás te salven Que se esconden Un beso en tu piel Tu mirada Que desnuda Mi alma Y también La desarma Cosas del corazón Cosas del corazón Cosas del corazón Solo del corazón Arden Quiere Amar Muere Arden Quiere Amar Muere Arden Quiere Cuáles Quiere Amar Cuáles